Sabemos de qué manera de estimular tenían las entrenadoras y Almodena decía y les aprietan las orejas, que yo he visto alguna vez unas orejas coloradas, coloradas. Ha tenido el realizador el acierto de coger ese momento. Es una manera de activar, que parece que acaban de soplar las bolsas de cumpleaños. Bueno, se lo ha puesto difícil con Dacoba, eh. Tenía Canaeva 29,200 y con Dacoba ha hecho 29,300. Dacoba ha hecho 30,300. Dacoba ha hecho 30,300. ¡Suscríbete! Bien, ha estado bien. Yo no sé si es una apreciación mía, pero yo no la estoy viendo disfrutar. Yo creo que sale a asegurar, quizás es su estrategia para afrontar las finales, que también es comprensible, que es no fallar y asegurarme la medalla de oro, que sabe que si no falla es muy posible que se la lleve. Y disfruta justo en el último momento. Cuando ya lo tiene, cinco segundos al final, es cuando sonríe. Eso es. A mí me gusta mucho Canaeva, porque didácticamente es muy fácil verla. Ves el ejercicio, el elemento, lo hace, lo remata, lo empieza, lo hace, lo remata. Sí, es una de sus cualidades. Lo único que me gustaría verla, ya que es la mejor o que está siendo la mejor, pues que lo disfrutara. Que le viéramos más expresión. Es una música que invita a ponerle mucha fuerza y hacerla a medio gas, pues como que te falta algo. Fíjate, ha tenido, yo creo que un resbalón la estrategia Wiener, porque traía a su mejor gimnasta, Merkulova, o por lo menos la que dicen que va a ser la sucesora de Canaeva, y la traía para ir probándola en Mazas. Bueno, no se ha cometido la señal al Modena. Bueno, pues hay que saber aprovechar las oportunidades, y bueno. Que Wiener tiene muchas ahí en la recámara. Sí, no, si ella pega una patada al suelo y salen 30. Imagínate. Bueno, ahora sonríe, ahora se la ve como ella era antes en la pista. Yo no sé si tiene mucha presión, pero si sabe, sí es la mejor como tú. Sí, pero sabe que si no falla, saca medalla, entonces va a lo seguro, y también tiene su lógica, ¿no? Uy, mira, 29, 29,600, qué bárbaro. Bueno, pues ha sacado cuatro décimas más que el día de la calificación, que ya es.